Enamorada de Jesús Enamorada de Jesús Cosas así Mi amor le voy a declarar Cuando llegue el momento en que yo me encuentre ante su presencia Lo primero que haré es adorar a mi Jesús Besar sus tiernas manos entre sus brazos voy a arrullarme Pero luego le diré que por siempre le amaré Ese bonito amor que siento, esa pasión que me domina Esa llama que siempre es mi enamorado corazón Y para ti Jesús, mi eterno enamorado Le ofreceré también mi dulce serenata Con las canciones que yo le pueda expresar Que de las cosas bellas que yo he disfrutado Es de este amor que conquistó mi corazón De lo profundo brota lo que estoy sintiendo No hay nada que pueda superar a nuestro amor Voy a soñar con mi Jesús Y no despertar jamás Si quisiera ver en mi sueño Si quisiera ver en mi sueño que con mi amado voy a encontrarme Lo primero que haré es adorar a mi Jesús Besar sus tiernas manos entre sus brazos voy a arrullarme Y luego le diré que por siempre le amaré Ese bonito amor que siento, esa pasión que me domina Esa llama que siempre es mi enamorado corazón Mi enamorado corazón, mi enamorado corazón